No sé si servirá o no la estrategia que quizás presentaba Mati, pero... El silbatazo, va a pegarle esa pelota, arregla al arco, el arquero, el rebote, arregla al arco, gol. ¡Gol! ¡Del Deportivo Riestra! Veremos, tiene cabezadores altos, por eso lo van a buscar seguramente a Benítez. El centro para Benítez y el gol de cabeza. ¡Gol, Moreira! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Riestra!